Ay, ay, hay una moto ahí, se cayó la moto, se cayó la moto, pero no debe hacer eso, porque porque pues va a parar, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, así está la cosa por acá, tramo, carambas, ey, qué carajos, gente, casi me llevo ese pendejo de moto porque se venía rápido, rápido. Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, estamos viajando ya con dirección a Huacaibamba, Huánuco, estoy saliendo un día antes para mañana trabajar, llevo cargado algunos materiales, manguera para conectar agua, vamos a hacer cocina mejorado, y nada, gracias a todos por acompañarnos, así que vamos de tarde porque son como 5 o 6 horas de viaje, así que mañana para descansar, ¿no? Si voy temprano mañana, pues va a ser más presionado y vamos a ir por una ruta peligrosa, Puchka, entonces por eso he decidido avanzar ahora, ya me quedo en Huacaibamba, y mañana concretamos con el trabajo, así que nada, agradecer también a Erran Perú que nos viene apoyando, ahí zapatillas, casacas, a Convert Perú también, ¿no? Así que, ojalá más personas, más empresas puedan sumarse para apoyar siempre a nuestra gente de los pueblos del Ande, y nada, gracias a todos, vamos a darle gente, primero voy a ir a Wari, voy a comprar un poco de víveres también, porque siempre en ruta hay alguien para ayudar, y ahí nos metemos a Puchka, Huacaibamba, Huánuco. Gente, ya estamos en ruta Puchka, una vía relativamente peligrosa, carros que van y vienen, como ven, así que hay que manejar tranquilo, no estamos apurados, tenemos tiempo, así que nada, gracias a todos por acompañarnos, no se olviden de suscribirse, comentar, compartir, y ahí estamos. Hace poco se ha caído un minibus a este río, hubo un muerto me parece, pero sabemos que es peligroso y hay que manejar tranquilo. Gente, como ya estamos en temporada de lluvia, veo más atrás bastantes huecos que ya han caído, de hecho ya limpiaron ya, entonces esta ruta es peligrosa, en temporada de lluvia se activan los huecos ahí, siempre miren por acá, más atrás, en cada paso así, entonces se vuelve peligroso más de lo que ya es. Estamos entrando ya a tramo Garganta del Diablo, este y acá, claro, un tramo espectacular, eh. Miren, miren esta parte, pero ¿por dónde? ¿Cómo? ¿Acaso han dejado tierra o qué? ¿De dónde vino eso? Miren, como rompe muelle. Gente, van a observar cómo el volquete entra exacto en este tramo de acá, con curvas bastante cerrado, muy muy estrecho la verdad. Estamos entrando al tramo Garganta del Diablo, así se llama. Ahí está, el vía Puchka. Impresionante, eh. Exacto el volquete, y si viene un carro, pues no hay forma de pasarse. Ey, ey, hay una moto ahí, se cayó. Se cayó la moto, pero no debe hacer eso, porque el volquete, pues, va a parar, ¿no? El chico como que se apresuró, y se ha caído, pero nadie conseguía, creo, la roda, sí. Vamos a ir pasando. Ya lo levantó, creo. Ya lo levantó, ya es pesado la moto, eh. Se ha caído. Ya lo levantó, ya. Ya lo levantó, ya lo levantó. Ya lo levantó, ya lo levantó. Se ha caído, no es la moto, creo. ¿Qué fue? te has caído pero es volqué tiene que parar casi te vas abajo no vemos tranquilo nomás tu cadena si ha salido que te ayude el volquetero ha parado creo que nos quiere dar pase vamos a pasar así es gente esta ruta está como ven bastante peligroso pudo caerse la moto hacia abajo por desesperación vio el volquete no sé se cayó y bueno o sea paró paró con la moto y como el peso de la moto le ganó y se cayó a la vía pero bueno vamos a seguir así está la cosa por acá tramo carambas ey que carajos gente casi me llevo ese pendejo de moto porque se venía rápido rápido si iba un poco más rápido adiós esa moto por poco le chapo a la moto gente está volando y encima no mantiene su carril o sea lo malo es que no está manteniendo su carril se venía por mi carril y si iba un poco más rápido me lo llevaba la moto no lo contaba gente porque el golpe que iba a impactar la velocidad de la moto con la camioneta obviamente iba a salir volando los chicos eran dos todavía iban a salir volando los chicos pero bueno felizmente íbamos bastante despacio yo frené y ahí han podido controlarlo no entiendo por qué van rápido si es una vía estrecha les aburre su vida creo bueno así está la cosa gente estamos en el tramo Puchka desde Wariankash con dirección a Huacaibamba Huánuco vamos a hacer una cocina mejorada de una mamita que vive en la montaña no tiene agua vamos a jalarle con manguera y bueno tenemos que hacer esta ruta para llegar así está la cosa peligro peligro esas motos no saben que es peligro hay varios puntos de señalización con peligro y bueno así está y he visto gente muchos muchos puntos donde ya vino Huayco ya en pesca vía Huayco apenas se activa la lluvia ya el Huayco está ahí presente miren cómo está el río Puchka está bastante caudaloso este río a la vez se junta con Marañón y forman un río importante y luego Amazonas no sé por ahí de hecho este río Puchka es parte de el río Huayco desde que he salido de mi casa este se ha juntado con Puchka el río Huayco con río Mosna forman Puchka y ahí está este se va toda la vía es por margen del río toda la vía es por margen del río y aquí venimos bien cargados gente les muestro ahí para que vean ahí en el siguiente video les comparto de cómo venimos preparando aquí estoy llevando chimenea para la cocina mejorado algunos accesorios casacas de Ayrang me he comprado más víveres para hacer unos dos tres bolsitas ahí tengo para ir regalando en ruta tengo mangueras para conectarle agua como les dije no hay agua no tiene agua la familia vamos a hablarle de la quebrada de ahí y también tengo zapatillas de Ayrang gente todos siguiendo Ayrang ahí me he comprado comida para perro y esta es la plancha de la cocina mejorado ahí vamos bien cargado como bien falta cemento arena ladrillo eso ya voy a comprar en Huacaibamba Huánuco para no cargar mucho peso estoy viendo comprar ahí en la provincia nomás ya sale un poco más caro pero prefiero eso que ir cargado bueno gente así está la cosa vamos a seguir me falta todavía como una hora en total es como cinco horas de viaje desde que he salido pero bueno vamos a meternos un relajo una caminata estirar las piernas y seguimos empieza la lluvia como dije estamos ya en temporada de lluvia muchas quebradas se vienen activando huecos hay pequeños y grandes también más atrás bueno vamos a seguir gente gracias a todos por acompañarnos la pista se pone un poco resbaloso hay que ir despacio digamos porque mis llantas también está pelado no puedo correr mucho necesito cambio de llantas gente porque dicen llanta 265 6 5 R 17 me avisan necesito llantas está pelado la carretera lo comen y la pista también más que todo cuando está caliente vienen carros grandes camiones es que esta vía conecta dos provincias importantes Huacaibamba y más atrás a Yamellín pero más que todo ahora ya estamos en el tramo Huacaibamba huamico miren gente por acá no sé qué está pasando huecos no huecos claramente y la lluvia está con todo ahorita y atrás me pasa con otro carro en un punto estrecho con lluvia pues más peligroso todavía se pone a veces el frenado se te alarga más la visibilidad todo aquí lo más importante es manejar despacio gente ya estamos entrando a la provincia de Huacaibamba huamico durísimo casi tenemos problemas con moto por poco nos llevamos gente si vamos un poco más rápido adiós motos pero bueno llegamos mañana tenemos un día durísimo vamos a estar trabajando gente en la cocina conectarle agua a todo así que nada va a estar bueno esperen ver el siguiente video voy a hospedarme en este hotel me he quedado ya antes ya conozco ya y puedo dejar la camioneta también bueno gente gracias a todos ya nos vemos en el siguiente video esperen ver la cocina mejorada y conectarle agua a toda la mamita a una hora de acá como yendo a Pinra una familia que vive en el medio de la montaña que no tiene recursos que sufre demasiado tiene que traer el agua de la quebrada el humo le afecta no tienen leña no tienen víveres la verdad que es muy difícil la vida entonces vamos a ayudarlo y nada gracias a todas las personas que se sumaron un fuerte abrazo para mis amigos de TikTok saludos para todos chau chau gente gracias ya nos vemos